Caballeros, si superamos esto, llegaremos directo al volcán. Tendremos que viajar de noche. Y eso es terrible. Es sorprendente lo poco que ayudan los faros aquí. No, por Dios, perdí la orientación. Esto es aterrador. Adam se rendirá. ¡Wow! Top Gear, jueves a las 10 de la noche. Por History.